Nuestro amor Que te deje yo buscar Es que envidia nuestro amor Que haga caso Dios Que va Si me critican por el amor Por tus pensores y pies En un mundo de mis violores Latirando los corazones Bajo un cielo de ilusiones Combinando nuestro amor Que te deje yo Que va A ver, ¿alguna otra canción que recuerden de Javier Solís? Si acaso Ah, señora Sombras Que canción es una poesía Esa es la sombra Venga Nombre Échale, Antonio Puras, puras suyas Venga ¿Puedo ponerme? No 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!